Esto me lo paso, como que me llamo Folagor0310 Oh, vale, ya está, vale, vale, a ver Muy buenas a todos, soy Folagor y bienvenidos a Super Meat Boy Bienvenidos chicos a este grandísimo juego Que os encantó, la verdad es que llegó a más de 17.000 likes Lo cual es una auténtica locura Y evidentemente, si tiene tantos likes voy a seguir subiéndolo O por lo menos esta segunda parte, depende de los likes que llegue a este vídeo Subiré la tercera, etc, etc, pero os encantó Y os prometí que iba a subir otro vídeo Así que aquí está la segunda parte Va a ser más complicado, parece ser que queréis verme gritar hijos de perra Así que vamos a darle, llegamos al hospital en Super Meat Boy Y aquí es donde lo dejé, lo dejé justo en el 14 Vamos a hacer los primeros, los 13 primeros Y luego ya comenzamos, así que venga, vamos para allá A ver, no he jugado hoy, no he calentado Así que a lo mejor empiezo hoy un poquito de regulín, o no, o no Vale, parece ser que no, venga, por aquí, por aquí arriba Por aquí, bien, 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 bien Y bien, vale, primero fácil, sencillo Y para toda la familia, continuamos Como os digo, hoy es más complicado, eh Hoy en teoría el juego va a ser más complicado Vale, sí Creo que definitivamente hoy va a ser bastante más complicado Por aquí Por aquí Vale ¡No! ¡Mierda, casi llego al final! Vamos Cacho carne Corazón Fulano ¿Cómo lo llamo al final? En fin, llegamos, ahí está, vale Ya me están matando más que ayer, eh O sea, así que mucho cuidado lo que pase hoy, eh Vale, salta ¡Mierda! Hay que saltar un pelín más, Folagor Vale, no, espérate que soy retraso mental, venga Vale, ahí, dale Bien ¡No! Vale, me cago en la cona, eh No me quiero cabrear hoy y me da a mí que Hoy no estoy tan bien como ayer, eh Bueno, como anteayer mejor dicho Vale, por aquí ¡Mierda de las conas! A ver, Folagor, céntrate Céntrate Que es que comentar este juego va a ser complicado Y no gritar también va a ser complicado, me da a mí, eh Empiezan los putos gritos La verdad es que antes del episodio grité un poquillo Pero jugué bien Pero en este me da a mí que no tanto Vale, bien, me lo pasé por fin Vale, vale, venga, continuamos, continuamos, eh Vale, esto es una nueva mecánica Que es como un salto Que no sé muy bien como funciona, la verdad Y creo que me va a hacer cagarme en la cona Lo que viene siendo muchísimo A ver Por aquí arriba ¿Y ahora qué? Es que no sé cómo saltar ¿Cómo coño? ¿Cómo coño hago esto? ¿Alguien lo sabe? Porque es que no tengo ni idea de cómo saltar Más Hay que darle un botón específico o algo Porque no sé cómo hacerlo para saltar Ah, vale, vale, vale A ver, ahora, ahora Bien Bien Vale, más o menos Más o menos, pero... Es más complicado, eh Vale, ¿y ahora qué? ¿Subí por aquí arriba? Sí Vale Uh Vale, vale ¿Y ahora qué? Vale, vale, espérate, espérate, espérate Por aquí Por aquí Vale, no ¿Cómo coño? Vale, no lo sé A ver Salta por aquí Bien Llegamos hasta aquí Y ahora hasta aquí Y... Ah, lo tenía hecho Coño, vale, está hecho, está hecho Está hecho Está hecho, está hecho, os lo juro Está hecho Esta es... Me cago en la madre que me parió de los ventiladores ¿Cuántas veces he muerto ya? Más que el episodio pasado, eh Y no llevamos ni la mitad La madre que me parió A ver, a ver Folagor... Vale, céntrate Céntrate Vale, me cago en la madre que lo parió ¡Coño! No controlo bien los ventiladores, eh Creo que es lo peor que podía haber pasado hoy Enfrentarme contra estos putos ventiladores que no sé cómo funcionan Vale, ahí... Bien, 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 bien Vale, está hecho, está hecho, está hecho ya Está hecho ya Vale, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo pasó esto? ¡Ah! No sé cómo hacerlo ¡Ah! Vale, vale ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me lo pasé, joder! Madre mía, eh He sufrido Vale, ¿ahora qué? Vale, ¿por aquí puedo pasar? Sí Por aquí también No, 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 no Sí, no, no, no puedo No puedo What the fuck Vale, a ver ¿Por aquí arriba quizá? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡No! ¿Cómo es? Ah, quizá... Vale Quizá sea por aquí Abajo Así, baja, baja, baja ¡No! Ahora... Ahora sí Vale, guay ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Uy, 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 cuidado, cuidado, cuidado ¡Mierda, muerto! Me cago en la cona A ver Vale, salta Salta La madre que lo parió Es que... Es que no es nada Es nada fácil La madre que lo parió ¡Ah! Mira que no quiero gritar, eh Mira que no me gusta gritar Mira que no me gusta gritar Y este juego me está obligando a gritar Y no... No pasa nada, hermanos Esto me lo paso Como que me llamo Folaor0310 ¡Ah! ¡Ah! Vale, ya está Vale, vale A ver ¡Ah! La madre que lo parió, tío Concentración máxima, eh Concentración máxima es lo que necesito aquí Vale Perfecto La madre que me parió Vale Vale, ya está Y ahora es... Por aquí ¡La madre que me parió! ¡Joder! Folagor Me cago en Super Meat Boy En el puto muñeco este Y en la cona de las conadas Vale ¿Y ahora qué? Ahora tiene que ser por arriba Por aquí así ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Me lo pasé Me lo pasé la madre que me parió, eh ¡Joder! Vale, es el 27 esto, eh Vale, hay muñecos Estos muñecos supongo que me matarán Así que no hay que tocarlos ¡No los toques, Fola! Vale Seguimos subiendo De momento todo muy, muy facilón De momento por aquí Por aquí ¡Sí! 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 Fácil, fácil ¡Muy fácil! ¡Very easy! Vale, y esto negro todo así constantemente No sé muy bien Porque es negro A lo mejor no me deja ver algo quizá No, no tengo ni idea A ver, por aquí A ver, cuidado Salta por aquí Por aquí Bien Hay larvas Vale A ver, salta, Fola Que no te de la larva Vale, momento Tendré que saltar por aquí Por aquí ¡No, no, no, no! ¡Uf! 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 No sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho ¡Y ahí está, madre mía! ¡Joder! Es complicado el puto juego hoy ¡Dios! O sea, completarlo al 100% Me va a hacer gritar un... Una barbaridad Por aquí ¡No! Vale, ya he muerto Hace mucho tiempo que no moría, eh Realmente no, realmente es Pocos segundos, tampoco tanto A ver... Bien Por aquí Y... ¡Bien! Madre mía Madre mía, que plataformas, tío Me encanta Me encanta este puto juego Lo digo en serio ¡Vale! Nueva mecánica, eh Necesito esa llave Para abrir esta puerta de aquí Así que... Con ir por aquí Yo creo que llegamos, ¿no? ¡No! Vale, a lo mejor necesito esto ¡Vale, no! Ahí... Vale... ¡Coño! ¡Vale! Y ahora... ¡Ah! Me cago en la cola Quiero subir hasta arriba ¿Cómo subo hasta...? Ahí estamos, vale Perfecto Perfecto Y... ¡Perfecto! Vale, vale, ya está ¡Uf! Vale, estoy pillando el tema de los ventiladores ahora, eh Lo estoy pillando y creo que eso es bueno Venga, continuamos Vale, y tenemos la llave aquí ¡Oh! Cuidado, cuidado, vale A lo mejor no tendría que haberla cogido No tendría que haberla cogido Me cago en la cola, vale, es obligatorio cogerla Vamos, Fola Vamos, vamos Bien Bien ¿Y ahora qué? ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? ¿Por salirme del mapa? ¿En serio? ¿De verdad? Vale, a ver Bien Bien Bien, bien Ya está, ya está Bien, vale, vale Perfecto Vale, seguimos Otro negro Vale, es hacia la izquierda Y necesito la llave Que no sé cómo llegar hasta ella Ah, vale La llave está aquí Vale, ah Hostia, hostia, coño, 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 coño Ahora ¡Uh! Ahora ¡Ahora! ¡No! Casi llego, vale Está hecho, está hecho Lo tengo, lo tengo Por aquí Vale Vale, vale, vale ¡Ahora! ¡Bien! Bien, 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 bien Continuamos El 2-13, eh Vale, aquí hay una... Una llave Una cerradura, mejor dicho No es una llave, folagor Vale, eso me mata Sabía que me mataba No, no sé por qué No sé por qué No sé por qué lo he tocado Vale, a ver Los putos cofines estos raros Son cofines... Cigardes No sé, no sé A ver No vas a venir, no No vas a venir, no vas a venir Venga, bien, 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 bien Me gusta Me gusta tu... ¡Coño! Lo tengo Lo tengo Bien ¡Sáltalo! Joder, la madre que me parió Es que estoy... Me estoy cabreando, eh Ahí está Ahí está Salta Seguimos saltando Seguimos saltando No, 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 no Uf, uf, uf Cofine, 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 cofine Vale ¿Y ahora qué? Vale ¿Esa llave para qué era? Porque ya me... He hecho el nivel completado Esa llave era para algo seguro No sé para qué exactamente Me cago en la cona Vale, a ver Salta Llegamos Llegas Bien, llegué A ver el cofine este Ahora está abierto Y tengo que llegar hasta esa llave Que no sé cómo llegar Estos ventiladores ya me están poniendo nerviosos, eh Me están poniendo nervioso Joder, es que... Es que me cago en la cona, tío Es que me cago en la cona A ver, y si salto así Ahí está No, no llego, no llego, tío Tengo que aguantar un pelín Y... ¡No! ¿Cómo lo...? Los ventiladores... Putos ventiladores... Putos ventiladores... Vale, llegué Perfecto ¿Y ahora qué? Para ver... Es que los cofine también me tocan los... Me tocan la polla los cofine, eh Vale, bien, llegué ¿Y ahora qué? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Baja! ¡Bien! ¡Bien, joder! Hostia, los cofine me estaban tocando un poco lo que viene siendo el pene Vale... Más cofines Vale... ¡Joder! ¡Joder! Le estoy dando la puta A ¿Por qué no saltas? Meat Boy ¡Trozo carne! Por aquí, por aquí... Vale... Perfecto... 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 Y si salto más... No puedo... ¡No! Vale, a ver... Esta es la última de hoy... Esta es la última de hoy... ¡Uy! Los cofines de mierda, tío... Mejor por arriba, quizá... ¡Joder! Ya podéis morir... Vamos... Se podrían morir todos los putos cofines... Vale, ya está... Llegué... Bien... Bien... Vale, aquí está... Vale... Debe haber como secretos en las fases... Porque esta es más sencilla... Y había como... Como otras cosillas... Así que... No lo sé... Vale... Hay láseres... Vale... Lo entiendo todo... ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Madre mía! Cuidado aquí, eh... Vale... Cuidado, cuidado... Cuidado con los láseres... A ver... Bien... Corre, 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 corre... Vale... Cuidado... Hay que quedarse aquí... ¡Bien! Y... ¡Ya está! ¡Nivel completado! ¡Perfecto! ¡Siguiente! ¡217! Vale... No, no, no... No sé cómo... ¡Como llego hasta ahí! ¡Como subo! Vale, por aquí... ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! Vale... Perfecto... ¡Más! ¡Uno más! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Cuidado con los láseres! ¡Bien! ¡Y bien! ¡Nivel completado! ¡Vámonos! Vale... Más láseres... Necesito... Lo que viene siendo... Las llaves... O sea... Una llave... Que es aquí... Y hay que ir rápido... 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 ¡Bien! Ya está, ya está, ya está... ¿Ya está? ¡Sí! ¡Ey! Ahí está, joder... La verdad es que... He calentado y ahora sí que estoy jugando mejor, eh... O eso creo... ¡Cuidado! ¡Buf! Vale, corre... Salta... Salta... Y coge la llave... Vale... Llave cogida... Y ahora tengo que bajar... Cuidado, cuidado... Hay que bajar... Por aquí... Y... ¡Ya está! ¡Nivel completado! Vale... ¿Más? ¿Por aquí arriba? Joder... Pues no... Por ahí arriba no era... ¿Qué coño? O sea... ¿Hay algo ahí? ¿Un ventilador o algo? No... No sé por qué coño se me iba todo el rato para allá... Vale... No puedo saltar más... Tengo que ir por la izquierda... ¡Pero es que hay coffins! No pasa nada, hermanos... No pasa nada... Todo bajo control... Todo bajo control... Menos ese puto coffin... No... ¿Por qué te vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Pola! ¡Por Dios! Vale... Ya está... Está hecho, está hecho... Está hecho... Está hecho... Bien... ¡No! Madre que lo parió... Vale, no... Tiene que ser por aquí... Bien... Bien... Y bien... Ya... Ya estoy... Ya estoy muriendo, eh... Ese puto coffin me está poniendo de los... De los nervios... Bien, bien, bien... Vale, vale... Me lo pasé, ya está... ¿Y ahora qué? Vale, tengo que ir por aquí... Por aquí... Tengo que saltar... Ahí está... ¿Sí? ¿Sí? ¡No, no, 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 no! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Por favor, por favor... Lo tenía, eh... Estaba ahí, por Dios... A ver, Fola... Tranquilízate... Tranquilízate... Que los tienes ahí... Estoy viendo que muero... No sé cómo... Pero estoy viendo que estoy... Voy a morir... Joder, Fola... Lo tienes ahí, por Dios, eh... ¡Ah! 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 Vale... Ya está, ya está... ¡No! ¡No! Esto me lo paso... ¡Vamos! ¡Cago en la coña! ¡Cago en la cona! ¡Cago en toda la cona! ¡Cago en la cona! ¡Fola! ¡Relax de Hax! ¡Respira! ¡Vamos! Ya está, ya está... ¡Ya está! ¡Coño! Vale... ¡Bien! ¡Bien! Aguanta... Aguanta aquí... Aguanta ahí... ¡Sí! ¡Sí! ¡Me lo pasé la concha de las cónadas! ¡Uf! Vale, boss... El boss, eh... Vamos a darle... Vamos a darle... ¡Vamos a darle! Vamos para allá... Vale... ¡Uf! Esto ya que... Esto ya es nuevo para mí, eh... Esto nunca lo he jugado... Venga, vas a darle... Vale, hay que subir... Deduzco, ¿no? Vale, el malo es ese... Hay que darle a la llave... ¡Oh! ¡Me mató! No sé cómo es el boss, eh... Vale, a ver... Ahora salta... ¿Y qué haces? Nada... No hace nada... Vamos, corre... ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, Fola! ¿Por dónde? ¡No lo sé! ¡Vale, la llave! ¡La llave! ¡La llave de las llaves! ¡La llave de las... ¡Mierda! Agua en la cona! Vale, a ver... Cogemos... Cogemos la llave... Se abre... Y empezamos... Vale... Perfecto... Perfecto... Hay que coger la llave... Cuidado... Y ya podemos... Seguir subiendo... ¡No! Por ahí no era... Me cago en la cona... Vale, cógela... Vale... Cogemos... Me estoy cabreando, eh... Me estoy cabreando ya... Estoy cabreado ya desde el principio del vídeo... Pero esto me da a mí que va a ser mucho más difícil... ¿Por qué cojones a esa...? ¿Por qué empiezo de nuevo? No lo entiendo... Por aquí... Cógela... Corre... Corre... Por aquí... Vale... Hay que coger la llave... Que está... Aquí... Vamos... He cogido la llave... Vale... Aquí hay otra... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Me lo he pasado? Dime que sí... Dime que sí... ¡Sí! Me lo he pasado a chocar esos cinco... Me cago en la cona... Uf... Estoy sudando como una polla, hermanos... ¿Me lo he pasado sí o no? Vale... Pues nada... Vamos a dejarlo por aquí... Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo... Si queréis más Super Meat... Pues me encantaría que dejarais un like... A ver si vamos a los 17.000 likes... De la primera parte... Me encantaría que lo hicierais... Y nos vemos mañana con más... Un saludo, chicos... ¡Adiós!